En esta semana nos han informado de que el Ministerio de Educación, la provincia, ha otorgado un aumento de las partidas presupuestarias correspondientes a las raciones de comedor escolar y de copa de leche. Sacando los cálculos, vemos que han hecho un aumento, han otorgado un aumento promedio del 12% de la ración que corresponde al almuerzo y a cada ración de copa de leche. ¿Cuál era el presupuesto con el que contaban per cápita para cada uno de los chicos que asistían al comedor y cómo se nota este incremento otorgado recientemente? Para darte así unos números un poco más específicos en relación a lo que abona la provincia, la copa de leche estaba en 6 pesos con 30, más o menos con el 12%, se va a 7 pesos con 20. Y la ración del almuerzo diario de 18,50 se va a 21 pesos. ¿Siguen siendo números que a primera vista parecen bajos, pero son números que alcanzan para lo que es dar un almuerzo a cada uno de los chicos que acuden a la institución? Sí, aclaro algo más. Esto es las partidas que vienen por la provincia. Además tenemos que sumarle un porcentaje mínimo que viene otorgado cada dos o tres meses e ingresan las partidas de varios meses en relación a lo que es refuerzo nutricional, que es dinero que ingresa por la nación. Pero ya hablamos de costos menores, de 68 centavos por copa de leche, de un peso con 62 al almuerzo diario. Pero bueno, suma y es un aporte que es bienvenido también. Este aumento entonces es muy bienvenido en esta época del año en la que nos encontramos. Post devaluación, aumento del dólar y aumento de muchos precios en lo que tiene que ver con la canasta básica. Sí, seguro. Claro que sí. Que todo aumento que nos permita poder continuar con las compras, con la calidad que lo venimos haciendo, es bienvenido. O sea, por supuesto. Exacto. Sí. Queríamos consultarle también acerca de la cantidad de chicos que acuden hoy en día al comedor escolar aquí del establecimiento educativo y comparado a otros años y se ha incrementado. Sí, se ha incrementado notablemente debido a la situación económica. Concurren entre 45 y 50 chicos, todos de la localidad de San Carlos Centro. La institución tiene un cupo límite de chicos que pueden venir al comedor escolar o se van anotando y pueden ingresar automáticamente. Se van anotando y pueden ingresar automáticamente a medida de la necesidad que tiene cada familia. Hoy por hoy está complicada la situación económica en el país, así que bueno, ha incrementado. Sabemos también que los comedores escolares tienen una gran variedad de comida que otorgan a los chicos que siguen un plan nutricional. Esto es muy importante también para la alimentación de todos los niños que acuden, ¿no es cierto? Sí, sí, hay un plan nutricional de lunes a viernes en comedor y en copa de leche. Siempre tiene que estar la carne y la leche en el desayuno. Después se alterna con facturas, alfajores, de acuerdo al costo. También hay que destacar mucho las donaciones que hay en San Carlos de las fábricas. Es muy importante para este comedor. Nosotros tenemos fábricas como Cassini Cesarato, Spalem, el Club de Leones, gente privada, anónima, que colabora mucho con sus donaciones. Le estamos muy agradecidos porque en esta época en la cual hay bastante crisis, a nosotros nos viene bien cualquier tipo de donación y San Carlos es muy solidario. Estamos hablando de alimentos que son importantes para la nutrición de los niños, pero a la vez algunos de ellos, como la carne, son costosos. Así que todo tipo de ayuda viene bien para poder generar toda esta variedad de que hay aquí en el comedor de la escuela. Sí, sí, todo tipo de ayuda viene bien. Los comercios privados a nosotros también nos donan. Nuestros proveedores también nos donan. Si bien nosotros le compramos todos los meses, pero ellos nos retribuyen con donaciones. O sea que dentro de todo nos podemos seguir manejando con la calidad y las marcas que nos manejábamos hasta ahora. ¿Siempre los aumentos presupuestarios por parte de la provincia se dan una vez al año? ¿En este caso fue un caso puntual o eso se dirime año tras año pero no hay una fecha establecida? Está pautado de que debe haber un mínimo de dos aumentos anuales. Sí, está pautado a nivel provincial, de que las partidas se reajustan. O sea que ahora hasta el año que viene no habría aumento preestablecido por la provincia para los comedores. Según lo que estaría acordado legalmente, estaría cubierto. Después no sé si queda criterio de la provincia según cómo continúa la situación económica. ¡Gracias!